Este miércoles Galicia irá recuperando la influencia anticiclónica aunque durante la mañana los cielos estarán aún nubosos con lluvias débiles y aisladas en la costa de Coruña. Ya por la tarde comenzarán a abrirse grandes claros en general persistiendo algunas nubes en la costa norte. En cuanto a las temperaturas experimentarán ligeros ascensos durante todo el día con valores que en puntos del interior superarán los 30 grados. Los vientos soplarán flojos de componente oeste por la mañana y cambiarán a componente norte durante la tarde. Repasamos ahora el estado de la mar que espera este miércoles. La Rías Baixa soplará por la mañana viento del norte y por la tarde del noroeste con fuerzas de 3 hasta 5, mar rizada, amarejada, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa de la muerte viento del oeste por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 2 a 3, marejadilla, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar los 2 metros. En la zona de Arteboríbares viento del oeste por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 2 a 3, marejadilla, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con olas que también podrían superar los dos metros de altura y por último en la costa cantábrica viento del oeste por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 4, marejada, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. Nos vamos pero antes les dejamos como cada día con el horario y con la altura de las mareas previsto para la jornada de este miércoles en algunas de las rías más importantes de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!